Bueno, ya. Ya estoy grabando, ya estoy compartiendo mi pantalla y vamos a empezar la búsqueda desde una plataforma que nosotros utilizamos siempre para búsquedas cotidianas y para búsquedas académicas, ¿cierto? Es el navegador de Google. Vamos a buscar el primer tema, que son habitantes de calle. ¿Cierto? Eso como palabritas clave. Igual la investigación también trata de prueba-error. Depende de los resultados que yo esté encontrando, buscando habitantes de calle y después busco, por ejemplo, situación de calle, ¿cierto? Todo este tipo de variaciones nos va a mostrar siempre diferentes resultados y todos van a ser válidos. Las páginas o los documentos que escojamos o la forma de búsqueda que vamos a elegir es de acuerdo a los resultados que nos esté apareciendo. ¿Por qué quiero empezar la búsqueda desde Google General? Porque nunca nos fijamos en la cantidad de resultados que nos aparecen. Nos aparecen millones de resultados, miles de resultados. En este caso, 92.600.000 resultados, de los cuales nosotros no vamos a poder buscar, pues, revisar como cada una de las páginas o cada uno de los documentos. Listo. Como no vamos a poder revisar cada una de las páginas, muchas veces abrimos los primeros documentos. En este caso, bueno, me gustan los resultados que estoy encontrando. Voy a abrir cualquiera de estos solo para tener como claro qué voy a tener en cuenta cuando miro una página o miro un documento. Listo. Cuando yo tengo un documento, cuando yo tengo una página, yo me voy a fijar en que tenga tres daticos básicos para poder hacer una referencia bibliográfica. Los daticos que voy a necesitar va a ser un título, ¿cierto? Muchas veces no encontramos un título de investigación, sino el mismo tema que estamos buscando. Y volver a recuperar el documento sería volver a realizar la búsqueda. Que yo tengo un link directo a la página. Listo. Este link en cualquier momento puede dejar de existir. Se puede romper, así la página sigue existiendo, así el documento sigue existiendo. Estos links suelen romperse. Y por eso vamos a necesitar los daticos básicos. Que son un título, ¿cierto? Acá tenemos varios títulos que nos están dando diferentes descripciones. Vamos a necesitar también un autor. El autor puede ser una persona, un grupo de personas, puede ser una empresa, una organización, una universidad, alguien que se haga responsable por el tipo, por el contenido que estamos encontrando acá. ¿Cierto? Entonces tenemos un título, tenemos un autor. Y vamos a necesitar una fecha de publicación. En este caso, no estoy encontrando fechas de publicación, pero en algunos documentos suele ser un poco más importante, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, acá tiene fecha de última actualización, martes 16 de marzo. En diferentes páginas que no hay fecha de publicación o hay fecha de actualización, vamos a ser un poco más delicados con estos daticos. Si hoy toda esta información que me está hablando de habitantes de calle es información verídica, es información que me está sirviendo en el momento, que es lo más actualizado hasta el momento, puede que de acá a la semana siguiente esta información cambie. Cuando el docente esté revisando las referencias bibliográficas para mirar entonces la relación que hay entre esas referencias y el documento que ustedes escribieron, allí empiezan a haber irregularidades. Porque en estas actualizaciones no nos muestran si añadieron información, si modificaron información o si eliminaron algunos daticos, ¿cierto? Incluso para nosotros también puede ser complejo. Guardamos la página, trabajamos con este documento, vamos a corroborar daticos después o complementar y resulta que la información que está acá es totalmente diferente. ¿Qué ventaja tengo? Que al menos sé que la información es del Ministerio de Salud y es una fuente confiable, ¿cierto? Porque es una organización entonces estructurada, que cada uno de sus títulos y de sus investigaciones tienen como un proceso también relacionado también con las leyes, con todas las normativas y demás. Es una fuente confiable a pesar de la fecha y vamos a tener entonces en cuenta esos daticos básicos. Hay algo también que vamos a encontrar en los diferentes documentos, los diferentes blogs y es que los blogs u otras páginas les falta, por ejemplo, el autor y adicional les está faltando al final del documento las referencias bibliográficas. Entonces, por ejemplo, en este caso no sabemos de dónde sacaron esta información, ¿cierto? A partir de qué documentos, a partir de qué estudios, no sabemos si la persona que escribió este texto es experta en el área o hay diferentes blogs y diferentes páginas que como no tienen ese autor y no tiene esas referencias bibliográficas, no sabemos si es un resumen de algún documento, no sabemos si es interpretación sobre el tema, no sabemos si esa persona es de otra área y solo está escribiendo lo que cree que es este tema, ¿cierto? Entonces, vamos a tener en cuenta que tenga los daticos suficientes o los daticos básicos para la referencia bibliográfica y que adicional tengan referencias bibliográficas, ¿cierto? Para poder comprender a partir de qué documentos se creó este conocimiento. Igual, bueno, miren que incluso acá hay una cita, ¿cierto? Que es esto que se copia de otro documento, se pega en el documento actual y tiene acá entonces que las citas de estos autores en esta fecha del documento y no nos está mostrando cuál es ese documento que están citando, ¿cierto? Por acá empezamos a encontrar estadísticas que se identificaron 9.538 personas en los 21 municipios principales. Bueno, miren que tengo diferentes daticos, aunque sí me está diciendo que hay un boletín donde está toda esta información, pero miren que acá no me están dando esa referencia bibliográfica. Entonces, en ese momento puedo mirar que está un poco desorganizada esta página, pero al menos es fuente confiable y tenemos como diferentes herramientas, ¿cierto? para poder saber de dónde están sacando esta información. Porque mencioné que me gustan estos resultados que me están apareciendo, porque como no vamos a poder revisar si cada página tiene los datos de la referencia o cada documento tiene referencias bibliográficas, no tenemos como el tiempo y no podemos dedicar todo el esfuerzo de revisar cada una, acá a rasgos generales yo me puedo basar en cómo termina la página, ¿cierto? Si termina en .gob.co, son páginas gubernamentales, ¿cierto? Ya vimos que esto es del Ministerio de Salud, es fuente confiable, medellin.gob.co, también es confiable, ¿cierto? Porque miren cómo está terminando la página. Esta que es la del dane.gob.co, miren que también son fuentes confiables, ¿cierto? .gob.co, .edu.co, que son páginas de universidades, ¿cierto? También son fuentes confiables. Diferentes periódicos y diferentes revistas también son fuentes confiables, pero pasa algo, tanto a nivel nacional como internacional las revistas y los periódicos suelen tener una postura política, por lo cual esas investigaciones a veces me suelen omitir información que para mí puede ser importante, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo, así tenga una fuente confiable o no, yo como mínimo voy a tener tres documentos o tres páginas diferentes que me puedan aportar a corroborar la información inicial que encontré o para complementar estos daticos, ¿cierto? Las diferentes páginas de bancos también son fuentes confiables. Bueno, en este caso estamos buscando Google Academy, perdón, estamos buscando Google General, encontramos páginas gubernamentales, páginas confiables con todos estos tipos de estadísticas, ¿cierto? Y esos estudios a nivel local de Medellín. Voy a realizar un primer filtro, ¿cierto? Recuerden que tenemos 92.600.000 resultados. Voy a abrir una nueva página y voy a abrir la extensión de Google Académico. Lo voy a buscar en el navegador y vamos a hacer exactamente la misma búsqueda desde allí. Listo, habitantes de calle. Bueno, miren que esos 92.600.000 resultados, yo acá ya tengo 296.000, ¿cierto? Siguen siendo muchos, pero acá solo me están apareciendo fuentes confiables. ¿Qué me parece muy particular de esta búsqueda que estamos realizando? Que, por ejemplo, Google Académico me está mostrando artículos de revisa, me está mostrando libros, capítulos de libro, trabajos de grado, me está mostrando de pronto algunas conferencias, algunas actas y demás. Pero lo que es Google Académico no me va a recuperar esos documentos oficiales de las páginas gubernamentales, ¿cierto? Entonces, ¿a qué quiero llegar con este ejemplo? Que nosotros tenemos total libertad de buscar donde queramos, en Google, Google Académico, bases de datos gratuitas, bases de datos por suscripción y demás. Pero depende del tema que estemos buscando, vamos a tomar la decisión de en qué página puedo encontrar los mejores resultados. Y por eso pedí como el segundo tema de sugerencia, porque para las bases de datos podemos mirar el comparativo con ambos temas. ¡Listo! Resulta que todas las palabras que yo incluya en el cuadrito de búsqueda, acá y en cualquier plataforma, estos navegadores me van a recuperar los resultados porque tengan una sola de las palabras, o tenga dos, o las tenga juntas, o las tenga separadas, ¿cierto? Entonces, yo sé que, por ejemplo, por la palabra habitantes me está apareciendo otro montón de documentos que no tiene de pronto nada que ver con el tema, ¿cierto? Recomendación, evitar estas preposiciones, estos conectores como de, la, los, con, para, porque a veces encontramos títulos que no tienen nada que ver con el tema, pero como se repite mucho ese conector, por eso nos aparece allí. Voy acá, bueno, vamos a buscar acá sin esa opción de, y miren que tenemos 300.000 resultados. ¿Me aumentó? Sí. ¿Por qué? Porque miren que acá hay documentos que dicen habitantes de la calle, y yo estaba buscando habitantes de calle, ¿cierto? La forma en como yo escriba mi búsqueda puede generar diferentes resultados, y por eso todo es prueba-error. De acuerdo a los resultados que vaya encontrando, miro entonces cómo voy buscando. Listo, vamos a incluir habitantes de la calle, 317 resultados. No quiero que el navegador me busque otros documentos que tengan la palabra habitante, sino que exactamente me hable de habitantes de la calle. Vamos a incluir unas comillas para buscar esa palabra, esa palabra clave que queremos que el navegador se enfoque en ese, en resultados que hablen exactamente de eso, o en este caso de palabras compuestas que necesitemos que tengan varias palabras juntas. Entonces, solo que yo escriba entre comillas me va a buscar resultados que me lo mencionen exactamente así. Entonces, documentos que decían habitantes de calle, es muy probable que acá me lo descarte porque le estoy poniendo dos conectores. Entonces, vamos a evitar los conectores cuando buscamos sin comillas porque nos recupera documentos que de pronto no tienen nada que ver. Pero cuando está entre comillas por cuestión de redacción, es más fácil encontrar habitantes de la calle que encontrar habitantes calle. Cierto, entre comillas, miren que hay pocas probabilidades y esto ya es un problema también de redacción. No siempre la información más actualizada es la más importante, cierto, todo depende de lo que estemos buscando. Si ese tema específico que yo estoy buscando, empiezo a notar que los documentos que más me están apareciendo acá son de 1980, 1990, 1997, acá tengo también de 2013, bueno, tengo diferentes años, pero a veces ese tema, digamos que fue tendencia, el tema X que esté buscando, pudo haber sido tendencia del 2000 al 2005, de 2010 a 2015, todo este rango de años nosotros podemos incluirlos. En esta partecita izquierda yo siempre voy a encontrar los diferentes... En este caso, pues me está organizando los documentos por relevancia, o sea, que me están midiendo esa importancia a partir de las investigaciones que han utilizado ese trabajo. En este caso, en este primer documento, hay 90 investigaciones que han utilizado este texto, hay 25 investigaciones que han utilizado este otro texto. Y así me está organizando entonces la información. Listo, otro de los filtros, el de rango de años, cierto, igual yo no puedo llegar a buscar y empezar a filtrar sin fijarme en qué me está apareciendo acá. A veces no es necesario incluir estos filtros, pero en este caso sí lo vamos a hacer porque es como parte también de las estrategias que queremos mostrar. Podemos, bueno, Google Académico me muestra fechas por año, si yo quiero documentos desde 2017, 2020, 2021, o si quiero buscar, por ejemplo, por los últimos años. Cuando a mí me piden información actualizada, generalmente son los últimos 5 años. Cuando es información que se está desarrollando muy rápido, son los últimos 2 o 3. Vamos a poner ese rango de años y, por ejemplo, cuando nosotros revisamos que el documento fue tendencia, el tema fue tendencia de 2000 a 2005 o ese rango de años, también los incluimos acá. Listo. En este caso ya tengo 1830 resultados. Vamos a mirar solo con un conector cuántos tenemos. Bueno, quiero utilizar entonces este que tiene más resultados, 2740. Las bases de datos en esta partecita izquierda tienen más filtros. Me muestra cuáles son los países que más se están publicando sobre el tema, cuáles son los autores que más publican, las empresas que se mencionan, cuáles son las palabras tendencia para este tema en particular. Me empieza a aparecer otro montón de opciones que me ayudan a limitar esos títulos específicos que queremos. Como en este caso no tenemos más filtros, toda característica que yo quiera saber sobre el tema lo voy a incluir acá a un ladito. Por ejemplo, vamos a poner la palabra Colombia. Quiero saber qué se está publicando sobre este tema en Colombia o sobre Colombia. Lo pongo a un ladito por fuera de las comillas y si tiene 2610 resultados. Si yo busco todas las palabritas sin comillas, incluyendo la característica de Colombia, ya se imaginarán que como me recuperan las palabras juntas y separadas por la palabra Colombia, me empiezan a aparecer temas políticos, religiosos, de cultura, que no tienen que ver precisamente con el tema principal, que en este caso es habitantes de calle. ¿Cierto? Entonces, especificamos el tema entre comillas, características a un lado, podemos ser incluso más específicos. Que se ha publicado de habitantes de calle en Medellín, ¿cierto? O sobre Medellín. Y miren que acá me empieza a recuperar todas estas palabritas. Que si no tienen las tres palabras en el título, las van a tener dentro del documento y por eso me están apareciendo también en este orden. Que yo quiero estadísticas. Vamos a incluir la palabra estadísticas. Listo. Miren que también tengo 639 resultados y puede ser un poco más sencillo. Bueno, resulta que entonces yo quiero buscar habitantes de calle Colombia, pero yo no quiero que me aparezca, por ejemplo, investigaciones de Bogotá. ¿Cierto? Yo quiero excluir algún tema que sea tendencia para el tema principal, ¿cierto? Quiero excluir alguna característica del tema principal. Por ejemplo, yo no quiero que me aparezca documentos de Bogotá. Incluyo un guioncito o un menos y escribo la palabra que no quiero que me aparezca. Vengan, yo copio esto para que miremos entonces. Habitantes de calle Colombia, tengo 2610 resultados. Menos Bogotá, tenemos 225. ¿Cierto? Que me está hablando de otras ciudades, Villavicencio, Cali, Medellín y demás. Pero no me está hablando de Bogotá. Esto, por ejemplo, esta exclusión de esa característica también puede servir bastante para el tema de la violencia sexual. Que hay violencia sexual y en su mayoría, por ejemplo, habla de mujeres, ¿cierto? Pero nuestra investigación se va a enfocar, por ejemplo, en violencia sexual hacia niños, ¿cierto? Entonces excluimos esas personas, ese grupo de personas que no queremos estudiar y a las que sí, pues las ponemos como característica, ¿cierto? Y a la que no le ponemos un guioncito y mermamos esos resultados. Bueno, ya vimos entonces, tema principal, filtros a un ladito, la plataforma de Google Académico, acá características a un lado, y la exclusión de algún tema que sea tendencia para ese tema principal. Vamos a dejar mientras tanto, bueno, no quiero también incluir este de las estadísticas, vamos a dejarlo entonces así específico. ¿Por qué? Porque yo mientras más específico sea con la búsqueda, menos resultados voy a encontrar. Yo, sí depende de los resultados que esté encontrando. Si, por ejemplo, no me está gustando esos resultados que me hablan de habitantes de calle, podría incluir la palabra situación de calle, ¿cierto? Y con las mismas características y de 639 resultados, ya tengo 569. Que si me están apareciendo documentos que me están hablando de habitantes de calle, es porque dentro de su texto se están mencionando ambos términos, ¿cierto? Situación de calle y habitantes de calle. Entonces, hacemos esa prueba-error de las palabras clave que estamos eligiendo, y a partir de los resultados que me estén apareciendo, miro entonces si voy modificando, si sigo buscando de la misma manera, si busco con sinónimos, o con otras palabras que se asemejen a esa búsqueda. Muchas veces va a ser importante. Yo, por ejemplo, este texto me gustó, este texto lo necesito, listo. Vamos a utilizarlo. Cada texto va a tener un resumen y va a tener unas palabras clave. Vamos a revisar el resumen para saber si sí me va a responder a la búsqueda de información que estoy realizando, y las palabras clave porque encuentro algunos sinónimos o algunas palabras técnicas o científicas que sean de pronto más apropiadas para la búsqueda, que de pronto los investigadores estén publicando sobre este tema con otras palabras. Entonces, en esas palabritas clave vamos a encontrar esas otras opciones. Listo. Yo ya les mencionaba entonces que todas estas páginas son confiables. Acá no hay fuentes gubernamentales y que la mayoría son artículos de revista, libros, conferencia y trabajos de grado. Incluso acá podemos encontrar blogs académicos y videos académicos, pero son un poco más escasos. Listo. Resulta que a veces encontramos ese título perfecto, ese título específico a lo que nosotros queremos saber. Y cuando seleccionamos clic en el título, nos lleva a una página que nos pide pagar por el documento o pagar por la suscripción a esa página. Muchas veces descartamos ese texto, nos ponemos a leer incluso otros más generales, sabiendo que estamos, digamos, aportando todo ese esfuerzo de lectura y de investigación, quizá a repetir algo que ya estaba realizado, que ya estaba desarrollado en ese texto que descargamos. La idea también es que nosotros miremos todas las posibilidades para poder recuperar ese documento, por ejemplo, que es muy específico y ese documento que necesitamos. Entonces, muchas veces, esa página que nos pide pagar por la suscripción son bases de datos que el Tecnológico de Antioquia tiene suscritas. Entonces, que ya ingresando por la página de la institución, por la página del TDA, ya podríamos tener como acceso a toda esta información. Porque desde acá, o sea, si la seguimos buscando desde acá, nos reconoce esa página como un usuario o un cliente general y desde la ruta de acceso de la página institucional ya nos reconoce como docentes, estudiantes e investigadores. Listo. Ya vamos a mirar entonces el ingreso a las bases de datos. Quiero mencionar dos herramientas finales de esta plataforma. La primera es que a veces nosotros, cuando le damos clic al título, nos lleva a la página de una empresa o de una universidad que nos está pidiendo nombre de usuario y contraseña. Y como nosotros no pertenecemos a esa institución, no tenemos esos datos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a revisar esta herramienta que aparece debajo de cada uno de los resultados que se llama versiones. Estas versiones me van a mostrar las diferentes páginas donde se encuentra exactamente el mismo documento. Entonces, si ese primer clic a este primer título no me abrió el documento a texto completo, reviso las versiones con la intención de que alguna de estas páginas sí me permita verlo a texto completo. A veces hay documentos que son muy especializados o tiene autores que de pronto están muy... pues como en el ranking de investigación y a veces todas las páginas son de acceso abierto, ¿cierto? Todas son por suscripción. ¿Qué vamos a hacer con las versiones? Vamos a identificar si el documento se encuentra en alguna de las bases de datos que tenemos por suscripción. En este caso tendría... supongamos que ninguna de estas nos abrió a texto completo. Miren que tenemos la base de datos de Gale y ya podríamos ir directamente a la base de datos desde la página institucional a recuperar ese documento. Ya ahorita vamos a mirar un poco mejor ese detalle. Finalmente, voy a mostrar una última herramienta que se encuentra debajo de cada uno de los resultados que son unas comillitas. Miren que yo pongo el cursor sobre esas comillas y me aparece la opción de citar. Estas comillas me van a mostrar la referencia bibliográfica automática del documento. Me la muestra con tres normas diferentes. En su mayoría nosotros utilizamos la norma APA. Sin embargo, todo lo que sea automático tiene un porcentaje de error. Entonces, podemos utilizar la herramienta pero debemos a veces de revisar, ¿cierto? Si debemos de complementar información o cambiar algún datico. Igual para artículos de revista es bastante confiable. Me organiza apellidos del autor, iniciales del nombre, fecha de publicación, puntuación, título, en cursiva el nombre de la revista, volumen, número y páginas, ¿cierto? La norma APA es muy específica. Entonces, el orden de los datos, la puntuación con la que se separa cada uno de ellos. Y la norma también dice que es muy, o sea, de acuerdo al formato donde yo encuentro el documento se referencia diferente. Un libro se referencia diferente de un artículo de revista, diferente de un blog, diferente de un video, de una página web, de un trabajo de grado y demás. ¿Qué errores me pueden aparecer con esta herramienta? Que a veces no me recupera el primer apellido del autor, sino que me recupera el segundo. Esto tiene dificultades cuando queramos volver a recuperar el documento. También me puede aparecer el texto en mayúscula o algunos daticos totalmente en mayúscula. Esto habría que corregirlo. Y, por ejemplo, voy a buscar listo. Por ejemplo, hay algunas páginas, hay algunos documentos que no tienen la opción de versiones. En su mayoría es porque son documentos con temas muy recientes y se encuentran en diferentes repositorios. Los repositorios son plataformas de diferentes universidades donde se están publicando los trabajos de grado, ¿cierto? Y las investigaciones de grupos de investigación. Entonces, tenemos la ventaja de que estos repositorios son de acceso abierto entonces ese clic a este documento nos va a permitir leer el documento completo, ¿cierto? Esta es la ventaja de los repositorios. Entonces, no tendríamos por qué preocuparnos. Miren que acá hay uno de la Universidad UPV, otro de la Universidad del Rosario. Vamos a mirar si hay otro. Hay otro de la UPV también. Hay otro que no sé qué universidad es, pero miren que acá también está. y les cuento que el Tecnológico de Antioquia también tiene un repositorio por si quieren revisar los trabajos de grado que han hecho de pronto sus colegas, los compañeros que ya se han graduado para que miremos de pronto cuál es esa línea de investigación que han tenido ellos o cómo fue la estructura del documento y demás. Listo. Como estos repositorios, muchas veces nosotros con el trabajo de grado autorizamos que la universidad lo publique, pero nosotros no lo publicamos en revistas ni en otras plataformas, por eso no está la opción de versiones y por eso esa sería la única página donde está el documento, pero el documento está en acceso abierto y a texto completo. Y utilizando la herramienta de la cita, esta de las comillitas, bueno, me va a aparecer casi siempre los tres daticos básicos que yo les mencionaba al principio, que son los datos del autor, la fecha de publicación, el título y ya. En este caso sí me está diciendo que es una tesis y que es de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas. Sin embargo, en la mayoría de resultados me van a faltar algunos daticos que va a ser entonces si es un trabajo de pregrado, maestría o doctorado, me va a faltar por ejemplo, estas personas se postularon o estas personas hicieron el documento para ser profesionales en qué o magíster en qué o doctores en qué y para qué universidad fue publicado. Entonces, utilizamos la herramienta y le complementamos los daticos de forma manual. ¿Cómo lo vamos a complementar? Todos los documentos a los que yo le haga referencia bibliográfica es porque yo ya leí el documento, porque de ahí saqué ideas, saqué conclusiones, el documento me sirvió para mi informe, ¿cierto? para la construcción de mi texto y esos son los documentos que vamos a referenciar. Ah, bueno, es que yo no copié y pegué nada, yo leí muchos documentos y ya después hice como un resumen o una construcción del texto a partir de varios documentos y no utilizamos directamente esas ideas, listo. Igual, esa información no la tuvimos así como de la nada, tuvimos que haber hecho esas lecturas previas y la idea es que queden entonces registradas esas referencias bibliográficas porque a partir de esos documentos fue que construimos ese conocimiento nuevo que estábamos entonces redactando. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? Algo que no haya quedado claro o que quieran que revisemos mejor. Listo. Bueno, yo les mencionaba que a veces encontramos que el documento que no está en acceso abierto pertenece a una de las bases de datos que tenemos. Igual, miren que de los 62.600.000 resultados ya solo teníamos 639 de los cuales acá también le podríamos haber mermado VIH que lo vi bastante en estos títulos y miren que empezamos a tener entonces algunos pues tenemos menos resultados y la idea es ser muy precisos para que los títulos que encontremos sean también muy específicos. Estas mismas estrategias de búsqueda aplica en Google Académico, aplica en Google, aplica en cualquier base de datos. Vamos a abrir las bases de datos porque allí vamos a encontrar diferentes documentos y diferentes herramientas que ya podemos mirar entonces donde puede ser mejor buscar que nos ahorre tiempo, que nos ahorre esfuerzo y demás. Vamos a abrir la página institucional tda.edu.com listo cuando abramos entonces la página institucional vamos al menú de usuarios que está en la parte superior izquierda y vamos a la opción de Campus TDA ¿cierto? entonces tda.edu.co menú de usuarios y opción Campus TDA listo nosotros muchas veces trabajamos desde el computador personal desde el celular desde algún dispositivo personal y estoy segura que muchas veces nosotros no cerramos la sesión en ese campus entonces muchas veces ya vamos a tener Campus Abierto vamos a estar revisando notas vamos a estar mirando cronogramas o accediendo a otros servicios y este logueo inicial para Campus ya va a estar realizado ¿con qué daticos ingresamos a Campus? con el nombre de usuario que nos han asignado si de pronto ustedes no recuerdan cuál es su nombre de usuario busquen en el correo Campus y de allí les va a aparecer ese correo que les enviaron con ese con ese nombre de usuario o ese correo institucional entonces nombre de usuario asignado la contraseña que le hayamos puesto y una vez ingresemos a Campus hay un único botón una única opción que me va a permitir abrir las bases de datos listo miren que en la parte superior derecha hay un único botoncito que me está diciendo bases de datos y libros electrónicos ese clic en las bases de datos ya me va a permitir a mí buscar en todas ellas los documentos a texto completo documentos por suscripción y documentos por acceso abierto acá ya me está reconociendo a mí como docente como estudiante como investigadora les cuento que a estas bases de datos pueden ingresar como estudiantes y como egresados cierto acá hay algunas bases de datos que son bastante costosas que las van a necesitar para sus ejercicios profesionales y acá van a estar disponibles para ustedes una de las dificultades más grandes que hay acá es que nosotros no sabemos en cuál base de datos buscar cierto ya que hay bases de datos de libros electrónicos de artículos de revista hay bases de datos especializadas yo acá se las quiero mencionar rápidamente porque no toda la descripción que tiene cada una de ellas me dice de pronto lo que quiero saber o sea hay algunos que me están diciendo cuántos documentos tiene otros me dicen de qué información voy a encontrar allí otros me dicen simplemente qué es esa base de datos o para qué sirve esa base de datos y acá se las voy a mencionar rápidamente para que las tengamos en cuenta si quieren la notan en un papelito las que consideren que van a necesitar o hay un video en el canal de youtube de biblioteca que se llama qué base de datos utilizar ese canal lo voy a enviar ahorita o con cuestión de práctica también nos vamos a ir acordando podemos volver a revisar el video la ventaja es que están acá como por una especie de bloquecitos entonces puede ser también más fácil la ubicación de ellos entonces ecoediciones y el libro SSO son bases de datos de libros electrónicos les cuento que en cada una de esas bases de datos hay diferente cantidad de resultados y diferentes títulos estos libros que aparecen en estas bases de datos son libros por suscripción son libros que no están en internet que si están en internet no están de forma completa o supongamos que es un libro que está en biblioteca cierto que el docente les dijo bueno sí o sí vamos a leer el capítulo 3 de este libro cierto porque es fundamental para entender la materia para entender el área para entender algún tema y si hay un libro si ese libro por ejemplo está en biblioteca y somos 40 estudiantes pues allí ya hay un gran problema entonces en estas bases de datos sin querer hemos encontrado en diferentes capacitaciones con diferentes áreas algunos de estos libros que los docentes han solicitado y que son libros de base para y que son libros base y fundamentales para la materia o para el área estos libros son multidisciplinares entonces encontramos libros de todas las áreas del conocimiento y si por ejemplo el tema que estoy buscando yo busqué en ECOE ediciones solo encontré tres o cinco documentos ninguno de ellos me gustó ninguno de ellos responde a mi pregunta de investigación puedo cambiar de base de datos y así hasta encontrar los resultados que quiero entonces estos dos primeros libros electrónicos Legis Comics Experta Legis Móvil y Arancel son bases de datos especializadas en comercio internacional estos brindan información muy puntual sobre empresas colombianas estadísticas por empresas por sus ingresos por sus productos me muestra también estadísticas por países todo lo que corresponde al proceso de exportación importación y tránsito todo lo que son las normativas para todos esos procesos entonces estas cuatro son especializadas en comercio internacional listo ambiental leyex.info y salud leyex son bases de datos normativas la de salud y la de ambiental se enfocan en estas dos áreas del conocimiento y leyex.info aplica para todas las áreas yo estoy haciendo un proyecto yo estoy haciendo un proceso yo estoy haciendo un trabajo yo quiero vincular ahorita incluso creo que la podríamos revisar yo quiero por ejemplo vincular el tema que estoy trabajando que estoy investigando a la parte legal que se ha hecho que decretos que artículos que normativas jurisprudencias y demás acá encontramos de todas las áreas del conocimiento queremos hacer una tutela un derecho de petición cositas cotidianas acá lo encontramos porque le hago énfasis a estas bases de datos normativas porque a veces nosotros por ejemplo buscamos un artículo un decreto en internet cierto uno puntual cada uno nos dice nos aparece 15-20 páginas que nos dice que es el decreto más actualizado y cada una nos muestra una descripción diferente cierto allí ya hay un pequeño problema porque es que en internet cualquier persona modifica también estas descripciones para hacerlas más amigables y entendibles para otras personas pero a lo mejor nosotros necesitamos esa descripción original entonces desde estas bases de datos las normativas vienen directamente como se escriben como las enviaron estas entidades gubernamentales cierto de acuerdo a la entidad la mandan directamente entonces acá nos aparecería un solo resultado si está actualizado nos permite ver ese cambio esos cambios que han habido esos si ese historial de cambios y a partir de qué normativas listo estas bases de datos que voy a mencionar en este momento las vamos a utilizar siempre si o si vamos a encontrar resultados recuerden que en cada una tengo diferente cantidad de resultados tengo diferentes títulos son bases de datos multidisciplinares y en su mayoría voy a encontrar artículos de revista aunque también puedo encontrar algunos libros capítulos de libro conferencias trabajos de grado y demás estas bases de datos son Zengage que esta también se conoce por ejemplo como Gale ¿cierto? ahorita vimos por ejemplo un artículo desde Google que se llamaba Gale en una base de datos que se llamaba Gale es esta de Zengage ¿qué pasa? miren que acá hay otra base de datos que se llama Gale y esta esta de Zengage ¿qué pasa? ambas tienen el mismo logo solo que esta de Zengage es como un acceso directo a los artículos y este de Gale es un acceso directo a los libros ¿cierto? pero miren que sigue siendo la misma empresa y vamos a tener en cuenta entonces este nombre Gale Proquest EBSCO Digitalia Science Direct Scopus y Springer ¿cierto? sí o sí vamos a encontrar información en todas estas bases de datos en su mayoría artículos de revista que es lo que se desarrolla más rápido que es lo que investigan pequeños pedacitos sobre un tema varias personas cogen varios investigadores cogen pequeños pedacitos y que al final nos permite a nosotros cómo mirar esa información específica y poderla complementar con otra información quizá más amplia o que se relacione listo Bilex y Notinet bases de datos normativas junto con legex.info ¿cuál es la diferencia? ambas tienen igual perdón todas estas tres tienen información que viene directamente desde las entidades que emiten estas normativas pero cada una va a tener una plataforma diferente cada una va a tener filtros diferentes tipos de letra diferentes entonces queda más a criterio personal donde nos está gustando buscar más información ¿cierto? que filtros me ayudan a de pronto encontrar más fácil los resultados magisterio base de datos de educación y pedagogía aplica para cualquier área desde derechos sociología administración ingeniería y demás estoy haciendo un proyecto y quiero vincularlo a la parte de la educación quiero saber cómo explicar algunos temas del área a personas que de pronto no tengan un conocimiento previo sobre el área sobre la materia o para educación secundaria o educación superior todo este tipo de proyectos o de vínculo que queramos hacer con educación y pedagogía la encontramos desde acá finalmente las bases de datos de Gale y Book 724 Alfa Omega y Bibliotecnia son bases de datos de libros electrónicos junto con los dos primeros recuerden que en cada uno tengo diferente cantidad de resultados y tengo diferentes títulos porque hago también bastante énfasis porque con estos libros es un poco más escasivo la información que encontramos ¿cierto? artículos de revista encontramos miles de resultados para libros encontramos un poco menos y por eso vamos a tener en cuenta todas estas bases de datos yo les hago una pregunta de pronto ya han utilizado alguna de estas bases de datos y de ser así ¿qué dificultades han tenido? no, la verdad no hay muchos libros como en otros idiomas y tal vez tengan información que pueda servir listo entonces vamos a tener en cuenta ese detalle del idioma también para nuestras búsquedas y ya les voy a mostrar por qué vamos a abrir por ejemplo una de estas bases de datos todas multidisciplinares cada una con diferentes resultados voy a abrir por ejemplo ProQuest que es un poco más amigable y que a partir de este ejemplo podemos mirar cómo sería la búsqueda en las demás que a pesar de que cada base de datos se vea diferente alguna tiene más herramientas otras tienen menos la lógica de búsqueda va a ser un poco similar voy a copiar voy a incluir acá entonces el tema de habitantes de calle acá entonces aplica las mismas pues las mismas estrategias con lo de las palabritas clave lo de las comillas y ya vamos a revisar esto listo habitantes de calle como palabritas clave 5365 resultados y miren que me empieza por acá a resaltar mucho el conector D ¿cierto? pues lo mismo decía que lo evitáramos ahora vamos a incluirle nuevamente las comillas y de 5365 resultados vamos a encontrar menos que no me recupere las palabritas por separado sino exactamente habitantes de calle listo miren que ya tengo 96 resultados ¿qué pasa? acá tengo la lista de resultados miren que al ladito de los títulos aparece por ejemplo texto completo y hay algunos que me aparecen con un candadito enaranjado significa que si este documento yo lo busco en la web en google en cualquier parte yo puedo tener un acceso completo al documento sin sin ningún problema ¿cierto? porque está en acceso abierto y hay otros documentos que me aparece texto completo pero no me aparece la opción de acceso abierto si yo busco este documento en internet me va a llevar a esas páginas por suscripción pero nosotros acá desde la base de datos ya tendríamos acceso a ese texto ah bueno entonces ¿cuál es la ventaja de la base de datos si me está mostrando muchos documentos de acceso abierto que estos documentos han sido revisados por expertos en el área antes de ser publicados han pasado por diferentes filtros de evaluación de su contenido de la estructura del texto y demás que lo pues lo pone lo asigna pues dice que es un documento de calidad y por eso se publica desde acá voy a hacer algo adicional miren que acá igual me está haciendo como una corrección de idioma y a veces yo busco en español y me aparecen muchos documentos en inglés en portugués porque ocurre esto aunque este no parece ser el caso pero igual ¿por qué ocurre esto? porque hay diferentes revistas que tienen como requisito que el título resumen y palabras clave esté en ambos idiomas en inglés y español en portugués y español y por eso nos aparece este tipo de documentos y a veces hay documentos que solo están en inglés ¿cierto? ¿por qué? porque es requisito de la revista yo me he encontrado con publicaciones realizadas en universidades de Colombia incluso universidades de acá de Medellín que tienen todo el documento en inglés incluyendo título resumen palabras clave y todo el texto ¿por qué? porque era requisito de esa revista científica vamos a tener en cuenta entonces esa parte del idioma ya la voy a mostrar y quiero también hacer una pequeña corrección o una pequeña que como aclaración y es un error que es muy común es creo que el error más grande o más frecuente que tenemos desde biblioteca yo les estoy asegurando que sí o sí vamos a encontrar resultados ¿cierto? pero nosotros estamos acostumbrados a que escribimos a las carreras no nos fijamos en qué estamos escribiendo y acostumbrados a que Google nos hace la corrección de las palabras e igual nos muestra resultados acá por ejemplo voy a incluir una letra adicional a la palabra calle vamos a mirar qué resultados tenemos en su mayoría vamos a tener cero resultados miren que una simple letra adicional me puede generar estos errores cuando ustedes tengan cero resultados el problema es muy probable que sea cómo están escribiendo esas palabras una letra más una letra menos una tilde al revés la falta de una tilde todo este tipo de variaciones me pueden generar cero resultados listo así como son muy cuidadosos entonces a la hora de aceptar un documento para que pasen todos estos filtros de calidad también son muy cuidadosos a la hora de incluir estos metadatos título resumen y palabras clave listo volví entonces a realizar la búsqueda entre comillas para que me ubique exactamente las palabras habitantes de calle vamos a hacer el ejercicio por ejemplo con el idioma los países que más publican que más investigan son Estados Unidos India China y Rusia entonces los países latinoamericanos publican poco de acuerdo al tema que estemos buscando va a ser más importante o va a ser más apropiado buscar en inglés quizá porque este no sea el caso porque creo que por ejemplo el objetivo de buscar habitantes de calle va a ser realizar un estudio a nivel local ¿cierto? a partir de Medellín o comparativo en diferentes ciudades de Colombia o comparativo con diferentes países miren que podemos tener muchos enfoques con la búsqueda entonces si la información es de Medellín pues es muy probable que la mayoría de información la encuentre en español pero como les digo hay investigaciones locales que de acuerdo a la revista donde la publicaron tiene todo el texto en inglés o tiene o hay otros países que publican también o investigan a este país o a estas ciudades porque también los he encontrado en especial en Brasil investigan mucho a Colombia voy a ayudarme con el idioma yo por ejemplo no tengo habilidades con el inglés entonces yo me voy a apoyar de un traductor académico por ejemplo este es uno de los que yo más utilizo porque me voy a apoyar de eso porque Google Traductor me puede generar a mí o sea me hace una traducción literal entonces me puede desorganizar las palabras o a veces no me entiende algunas palabras técnicas o científicas que encontramos en los diferentes documentos este este por ejemplo me muestra una traducción literal adicional tiene un tesauro que un tesauro es algunas herramientas automáticas también que me dicen bueno de este tema que usted está buscando también están estas otras alternativas que los investigadores pueden estar trabajando mejor con estos temas y les cuento por ejemplo que para estaba haciendo una búsqueda con los chicos también del área social con violencia intrafamiliar y en esa traducción me sugirió violencia de familia ¿cierto? entonces cuando hicimos las búsquedas vimos que el tema que más utilizaban los investigadores para el tema era violencia de familia acá entonces acabo de pegar la traducción literal que me hizo ese traductor académico y la idea es aumentar mucho los resultados miren que de 96 resultados a 318 es mucha diferencia si yo les yo les aseguro que buscando también por estas otras alternativas vamos a encontrar también diferentes resultados y como sé cuál es la más apropiada de acuerdo a los títulos que yo vaya pues que yo vaya observando y miren si si se están enfocando a lo que yo quiero saber o al área a la que yo pertenezco listo miren que por este tema también hay varios perdón por esta traducción también hay varios resultados la mayoría son como traducciones de los resúmenes pero bueno la idea es encontrar muchos resultados porque a la hora de yo empezar a filtrar la idea es que todavía hayan títulos que estén respondiendo a esas características puntuales que yo estoy eligiendo listo miren por ejemplo residentes de calle o algo así pues me dice la traducción miren que tengo 916 resultados para mí a mí me gustan estos resultados vamos a mirar yo como no tengo habilidades con el inglés yo selecciono clic derecho en la página traducir a español y de esta forma voy a leer mejor los diferentes títulos y las diferentes herramientas sin embargo cuando necesito traducir la búsqueda el resumen o el documento como tal me voy a apoyar mejor del traductor académico cierto para que no me empiecen a aparecer esas ideas absurdas o ideas muy complejas sino encontrar resultados quizá más confiables recuerden que estas fuentes son confiables en la parte izquierda tengo los diferentes filtros me dice bueno usted este tema quiere ver diferentes noticias de periódicos trabajos de grado revistas científicas revistas profesionales desde acá también me aparecen otros formáticos como libros capítulos de libro conferencias y demás entonces de esa búsqueda de habitantes de calle que queremos por ejemplo encontrar primero le vamos a dar prioridad a los documentos más recientes o le vamos a dar prioridad al lugar de donde queremos revisar esa información miren que acá lo que yo les mencionaba Estados Unidos China son países que más publican sobre el tema acá también me va a mostrar personas que estén mencionando dentro de estas investigaciones hay veces hay personas que son un poco sí que son digamos un foco para estas investigaciones empresas también miren que me está hablando incluso de Facebook o sea Facebook que tendría que ver con el tema de habitantes de calle acá podríamos revisar esa información y hay un filtro que a mí me gusta mucho no todas las bases bases de datos lo tienen pero las que lo tienen muy rico se llama asunto se llama materia o se llama palabra clave me dice cuáles son las palabras tendencia que hay en todos estos resultados acá me está hablando de barrios de comunidad comunitario ciudades política carreteras y autopistas en qué orden pongo los filtros de acuerdo a lo que yo quiera saber si primero me interesa la información más actualizada entonces busco primero la opción de fecha o la opción de puntualizar esas características específicas o el lugar miren que acá la mayoría de resultados de hecho todos los que me están apareciendo miren que aparece a texto completo y sin el candadito de acceso abierto miren que todos estos documentos que nos está apareciendo son de acceso por suscripción listo yo quiero incluir la palabra Medellín quiero mirar si hay publicaciones que se han realizado sobre Medellín o sobre Colombia buscando en inglés vamos a ver si tenemos resultados bueno tengo cero resultados es muy probable el por qué cierto voy a buscar entonces acá en español porque si quiero saber qué información podía haber sobre este tema en Medellín miren que todo ha sido prueba error también pero depende del tema o sea si son estudios si son casos muy puntuales de acá miren que incluso desde Google General encontramos temas muy perdón encontramos páginas muy confiables como las zonas gubernamentales cierto qué procesos se le están haciendo a los habitantes de calle y demás tengo 43 resultados buscando en español incluyendo la palabra Medellín y listo tengo acá los resultados en su mayoría estos sí son de acceso abierto pero sabemos que es información de calidad miren este habitante es de situación de calle construcción territorial en el centro occidente de Medellín es un documento por suscripción porque es de la revista de la facultad de trabajo social de la UPV listo bueno tengo acá muchos documentos muchas universidades ahora vamos a mirar por ejemplo el tema de asunto cuáles son las palabras tendencia buscando en español este tema personas sin hogar puede ser otra palabra para buscar violencia ciudades territorialidad y demás pero porque ya le pusimos la opción adicional de Medellín cierto acá habían como 96 resultados ya con Medellín queda un poco más específico si le quitas la palabra Medellín puede que las palabras tendencia sean otras cierto que a nivel general estén trabajando otros temas otras características de este tema vamos a filtrar por los últimos cinco años vamos a mirar que se ha publicado de habitantes de calle en Medellín los últimos cinco años listo tengo 26 resultados ahora cuáles son esas palabras tendencia ciudades ah bueno miren por ejemplo acá como está escrito personas que acá que dice no sé pero miren acá me están apareciendo algunos sinónimos cómo están apareciendo mejor estos resultados si yo cambio la búsqueda por este primer término de personas sin hogar en inglés o en español los resultados van a ser otros listo vamos por ejemplo acá a mirar más palabritas clave porque supongamos de este tema en particular enfocado en Medellín los últimos cinco años en que nos queremos enfocar miren que acá hay dos documentos que me hablan de COVID-19 hay crimen hay abuso de drogas territorialidad ciudades personas sin hogar lo voy a incluir el tema de violencia tengo acá otro tipo de virus cierto por ejemplo no quiero ver estudios de VIH de los habitantes de calle miren que acá también tenemos la opción de excluir alguno de los términos miren que me aparecen ya temas políticos factores de riesgo tuberculosis temas de salud temas sociales temas de psicología incluso es sorprendente pero a veces encontramos que hay otras áreas por ejemplo ingenierías y demás que también suelen investigar estos temas cierto solo que con un enfoque diferente y con otros propósitos entonces siempre va a ser importante revisar estas palabritas clave porque a veces hay temas que no se nos ha ocurrido por ejemplo el tema de adolescentes o abuso sexual infantil cierto acá empieza entonces a mostrame sinónimos o algunas palabras en plural o en singular acá ya me están apareciendo enfermedades muy puntuales como la clamidia miren que ciudadanos y ciudadanía suelen ser sinónimos pero no pues no son los mismos y cada investigación los menciona de forma diferente criminología miren que por acá tengo coronavirus aunque la mayoría de investigaciones dicen COVID-19 bueno la idea es que lo hagamos de forma consciente acá quizá porque nos estamos demorando un poco más porque estamos trabajando con esa prueba de error mencionando cada una de las estrategias mencionando cada una de las herramientas y cada uno de los pequeños detalles cuando ustedes realicen estas investigaciones van a mirar que desde estas bases de datos se van a ahorrar mucho tiempo y mucho esfuerzo porque no siempre es necesario incluir todos los filtros a veces los títulos que nos aparecen nos dice directamente cuáles son los documentos que necesitamos a veces no es necesario traducir entonces miren que cuando es de forma consciente de forma ya personal vamos a encontrar muchos pues nos va a ahorrar mucho tiempo y nos va a ahorrar mucho esfuerzo listo vamos a dejar entonces solo estos pequeños características características medellín tema principal los últimos cinco años 11 resultados en otra base de datos puede que todavía tenga 100 150 200 o en otra tenga 3 o 4 resultados no siempre me voy a basar en la base de datos que me muestre más resultados sino en el tipo de títulos que encuentre puede que de estos 11 resultados todos estén enfocados al área de la salud cierto voy a cambiar de base de datos quizá en la otra el mismo tema con las mismas características se estén enfocando en el área social cierto vamos a tener todo eso en cuenta tengo la lista de resultados tengo acá sin abrir el documento la opción de mostrar resumen cierto tengo acá el resumen tengo acá las palabras clave que se están mencionando a veces es muy chévere porque hay varias de las características que queremos en un solo documento y vamos a abrir entonces el texto bueno porque yo por ejemplo había pedido el otro tema adicional porque yo sabía por ejemplo que el tema de habitantes de calle teniendo en cuenta que queríamos un enfoque muy local y que la mayoría de estadísticas y estudios están desde páginas gubernamentales quizá en estas bases de datos no íbamos a tener buenos resultados sin embargo miren que podemos complementar con diferentes plataformas diferentes estudios que si bien las páginas gubernamentales tienen sus propios estudios sus propias conclusiones sus propias definiciones y obvio nos va a servir y va a ser muy importante también podemos ver diferentes enfoques de algunos temas desde estas bases de datos y desde estos artículos de revista tengo el título tengo el dato del autor o los autores que yo le doy click al autor y me muestra las publicaciones de ese autor tengo click para ver los documentos de la revista y para ver el volumen como tal que salió a veces tenemos el documento de texto completo que simplemente yo bajo la página y la reviso y demás está texto completo normal y adicional tienen esta opción en pdf vamos a mirar miren que acá está el pdf muchas veces miren que desde la portada nos está apareciendo la referencia bibliográfica me aparece como cita como bibliografía como referencia bibliográfica miren que acá ya la tenemos de cómo se debe referenciar ese texto es un documento preprint eso significa que está como en proceso de revisión o que de pronto es un adelanto muy importante pero falta otra parte del texto cierto pero como es tan importante lo están entonces publicando de una vez igual esta información también es totalmente confiable listo aprobado el 20 de febrero de 2020 no estoy segura si le falta otro proceso pero bueno igual supongamos que el texto nos gustó que ya revisamos acá la opción de resumen y palabras clave ah bueno eso ya lo habíamos revisado sin abrir el documento y supongamos que entonces si nos gustó ese resumen y ese texto me parece importante también el tema del pdf porque nos va a permitir también descargar el documento para qué para volver pues para evitar volver a realizar la búsqueda volver a poner los filtros volver a hacer como todo este proceso miren que tenemos la opción de descarga o si yo por ejemplo voy a hacer una cita una cita es esto que yo copio una idea que yo copio y pego de un documento al mío cierto yo lo puedo hacer sin ningún problema siempre y cuando respete los derechos de autor e incluya por ejemplo el apellido del autor la fecha del documento y la página donde está ese copio y pego ah bueno yo no lo quiero hacer lo debemos hacer los docentes tienen diferentes programas que identifican cuando un documento es plagio o no entonces tenemos la opción de copiar y pegar incluyendo entonces esos daticos y la página de donde saqué el documento a veces diferentes páginas que encontramos en internet las vemos en texto completo no nos diferencia el número de la página y allí tenemos entonces dificultades porque nos toca contar cada uno de los párrafos para decir esto que copio y pegué está en el párrafo 40 en el párrafo 50 en el párrafo 60 y el pdf es un poco más fácil porque las páginas tienen el número de la página listo tengo elementos relacionados en la parte derecha si estoy haciendo una búsqueda muy compleja quizá bastante amplia o bastante específica a veces yo encuentro entonces ese título que sí me sirve cierto ese título que sí habla de lo que yo estoy necesitando desde estos elementos relacionados puedo encontrar algunos documentos que me amplíen o me especificen más mi búsqueda por ejemplo en casa en la calle gente pobreza y cultura oculta de personas sin hogar cierto de la universidad de oxford miren que nos está enfocando entonces como en un pues creo yo que el documento nos estaría enfocando en una ciudad y en datos muy puntuales sino más bien como en un estudio general de esa situación de esas personas la otra ciudad otros sujetos los habitantes de calle de trabajo social de bogotá sin embargo este documento puede ser de autores de medellín a pesar de publicar en una revista de bogotá cierto todo es muy muy relativo entonces sería muy rico también revisar todo eso experiencias educativas de adolescentes sin hogar ocultos vivir duplicado listo que otras opciones tenemos esto lo que estoy mostrando acá las estrategias de búsqueda y la estructura de cómo nos está apareciendo la información es muy similar a cómo la vamos a encontrar en las otras bases de datos miren que acá en la parte derecha del título yo tengo la opción de descargar en pdf de enviar por correo de imprimir y voy a tener otras opciones por ejemplo guardar en google drive guardar en la nube de outlog en el correo pues institucional y voy a tener opción de guardar en una carpetica miren que acá en la parte superior de la base de datos yo tengo una carpeta hay muchas bases de datos que también me permiten guardar documentos dentro de esa misma base de datos para esto me pediría a mí un correo pues que cree un registro con un correo y una contraseña que lo puedo hacer sin ningún problema con el correo institucional y la contraseña que yo desee ¿por qué? primero pues para que esos documentos que yo guarde me queden exactamente a mi cuenta de usuario ¿cierto? y a veces hay algunos documentos que son un poco más delicados o documentos que no se paga para que lo vea toda la universidad sino la cantidad de personas que pertenecen a la facultad o al programa al que pertenecen entonces para esos documentos más restringidos o para estas herramientas adicionales como carpeticas podemos hacer un registro en cada una de estas bases de datos sin ningún problema con el correo institucional recuerden que también tenemos la opción de cita ¿cierto? la opción de la referencia o las comillitas que me va a mostrar la referencia bibliográfica automática acá también me muestra muchas normas diferentes para poder hacer esa referencia en este caso tiene la norma APA sexta edición como la más actualizada otras bases de datos ya tiene la norma APA séptima edición actualizada y miren que nuevamente me organiza toda la información datos de los autores del autor fecha título nombre de la revista en cursiva volumen número y miren que tengo la página de donde saca la información por cuestión de calidad es mucho mejor yo incluir que saque este texto de bases de datos del TDA a publicar digamos otra página cualquiera ¿qué pasa? algo que mencionaba ya al principio diferentes blogs y diferentes páginas a veces no tienen los datos suficientes a veces ni siquiera tienen un título a veces no tienen autores no tienen fecha y tampoco tienen referencias bibliográficas no sabemos si esa persona está inventándose ese texto dando su apreciación de lo que cree que es ese tema o si la persona es experta en el área y está poniendo como todo su conocimiento allí o no sabemos si nos están resumiendo algunos textos nosotros estamos acostumbrados con diferentes páginas que de pronto nos resumen en pocos párrafos esos temas pero es importante mirar estas publicaciones principales ¿cierto? estos documentos primarios ¿por qué? porque puede que eso que me están mostrando allá digamos estén omitiendo algunos datos que para mí son importantes o puede que ese resumen que estén incluyendo en otra página de pronto nosotros al leer el documento original entendemos el tema de otra manera de una forma más amplia de una forma más específica o vamos a enfocar digamos algún aspecto de todo ese texto que va a ser digamos para nosotros la idea principal y para esa persona que la publicó en internet no en internet cualquier persona puede crear un blog cualquier persona puede publicar información yo podría escribir un texto completo sobre habitantes de calle incluyendo pues incluso desde mi propia percepción o resumen de diferentes documentos y la idea es que nosotros revisemos estos documentos principales ¿tienen alguna duda hasta este momento? ¿algo que no haya quedado claro o que quieran que reforcemos mejor? Bueno voy entonces a cerrar esa base de datos multidisciplinar voy a hacer una pequeña observación para estas bases de datos de artículos de revista va a ser importante buscar en inglés ¿cierto? ya vimos que los resultados aumentan mucho pero igual depende del tema que estemos buscando hacemos el ejercicio con ambos idiomas para mirar qué resultados obtenemos incluso con todas las características que queremos science es una de estas bases de datos que yo mencionaba que pueden tener como pues que no los documentos no están disponibles para toda la universidad sino que solo están disponibles para la cantidad de personas de la facultad o del programa entonces esta me va a mostrar resultados de acceso abierto me va a mostrar documentos de acceso por suscripción pero esos títulos cuando yo los abra de acceso por suscripción me van a tener bloqueada todos los títulos ¿cierto? todo el contenido ¿por qué? porque me va a pedir un registro que yo lo puedo hacer con el correo institucional sin ningún problema ahora quisiera por ejemplo que revisemos un avance de datos normativa vamos a mirar por ejemplo Vilex para que miremos si encontramos algunas normativas que apliquen para este tema entonces para bases de datos de artículos de revista buscamos en inglés para bases de datos normativas y las bases de datos de libros electrónicos va a ser mucho mejor buscar en español porque la mayoría de la información va a ser colombiana o va a estar en español para artículos de revista en inglés miren que adicional tengo acá la carpetica que me permite a mí guardar los documentos dentro de la base de datos que para esto debo de hacer el registro con el correo institucional y guardar acá los documentos de esta base de datos miren que todos los días se están alimentando estas bases de datos acá tengo desde la corte constitucional hace cinco horas publicaron el derecho a la salud mental o incapacidades y aislamiento preventivo por COVID-19 diario oficial de Colombia no se puede exigir la prueba SARS-CoV-2 por parte del empleador a trabajadores eso está muy chévere todo eso bueno bueno no voy a leer como cada una de estas noticias ni cada una de estos resultados voy a realizar la búsqueda inicial que tenemos entonces miren que acá en la parte superior tenemos el cuadrito de búsqueda vamos a hacer la misma el mismo ejercicio habitantes de calle habitantes de la calle como sugerencia miren que entonces acá aplica lo mismo me organiza a partir de la relevancia podríamos decir que nos organice también por la fecha más reciente vamos a mirar o por el documento más consultado miren que acá también me aparecía eso o el más citado bueno acá hay uno del 16 de marzo de 2021 listo acá hay información también de otros países miren que acá me menciona España México y demás y los filtros los tengo a un lado puedo decir bueno yo de este tema quiero saber noticias quiero saber una jurisprudencia quiero saber una normativa o primero vamos a seleccionar el filtro de Colombia cierto miren que allí estaba la lista de los países ya seleccionamos Colombia el documento más reciente de 2021 asesinato de excombatientes de Colombia menciona la palabra habitantes vamos a incluir las comillas quiero incluir las comillas en la mayoría de bases de datos aplica esto para minimizar los resultados miren que ahora si me aparece documentos que me hablan de habitantes de la calle nuevamente acá puedo modificar por la fecha más reciente por la fecha más consultada y tengo diferentes normativas y diferentes noticias también relacionadas a la parte legal ahora si miren que tengo libros y revistas noticias normatividad legislación jurisprudencias vamos a mirar legislación y normativas listo tengo ya 12 resultados miren igual la cantidad de resultados acá en la parte derecha y tengo acá abajo otros otra información el filtro por ejemplo por fechas si era lo que me interesaba inicialmente o lo puedo seleccionar en la parte de la búsqueda que quiera me dice de qué fuente bueno yo le puedo decir quiero la información desde la corte constitucional o desde el diario oficial de no sé qué es cierto desde acá entonces está qué categoría norma jurisprudencia y demás bueno yo sé poco también sobre estos temas pero vamos a seleccionar cualquiera de ellos miren que estos vienen desde el diario oficial de Colombia acá hay un código estatal les pide el decrito reglamentario acá me está hablando de habitantes de la calle acá hay una resolución vamos a mirar por ejemplo la resolución que me habla de una modificación de una norma voy a abrir el documento abrir el título miren que tengo entonces todo el texto con diferentes hipervínculos yo le doy click al hipervínculo que quiera la ley 100 de 1993 esta me remite directamente a ese documento artículo 14 miren que me paro encima y me muestra la información bueno tengo acá todo el texto tengo los diferentes títulos en la parte izquierda y como mi tema principal son los habitantes de calle vamos a ubicar donde hay uno de estos cuadritos que me permiten buscar dentro del texto vamos a buscar la palabra habitantes miren que me parece que el artículo 5 me habla de habitantes de la calle mayores de edad y menores de edad vamos a abrir eso y vamos a encontrar que vamos a mirar que encontramos acá listo vigencias y derogaciones en muchos casos acá me subrayaría con esta información no estoy segura si acá también pero bueno igual depende del tema que estemos buscando y que lo hagamos de forma un poco más calmada podríamos encontrar esos artículos particulares esas jurisprudencias y demás también me va a permitir descargar el documento miren acá la opción de ver en pdf también en la parte izquierda tengo diferentes filtros en este caso ya con el documento abierto aparte de los filtros tengo los títulos y miren que acá en la parte derecha está un poco clarito pero tengo más opciones de traducción de cambiar el tamaño de la letra de que me pueda leer el documento de poderlo guardar en la carpetica que yo les mencionaba cierto que está en la parte izquierda imprimir compartir o descargar la información miren que acá si me estaba hablando de habitantes de la calle y me estaba mostrando diferentes estudios pero si no me gusta pues puedo buscar con otros de los filtros o podría cambiar también de base de datos cierto de pronto bueno vamos a hacer el ejercicio voy a cerrar esta de Bilex voy a abrir por acá legex.info para que miremos que cada base de datos se ve diferente y cada base de datos me puede mostrar la misma información pero quizá de formas más amigables unas en vez de otras vamos a aplicar lo mismo habitantes de la calle en el cuadrito de búsqueda que nos están permitiendo miren que si nosotros pertenecer al área del derecho hay mucha información normal que podemos utilizar vamos a esperar a que me cargue listo habitantes de la calle bajo los resultados miren que tengo noticias artículos normativas del congreso y jurisprudencias bueno vamos a abrir acá una normativa miren que acá tengo una ley también de 2013 poder público formulación de la política pública social para habitantes de calle bueno puedo seleccionar alguno de estos filtros o puedo abrir directamente el documento que quiera también puedo guardar en carpetica si creo ese registro dentro de la base de datos ver el texto completo verlo en pdf y la opción de cita recuerden que estas referencias bibliográficas según la norma se va a referenciar diferente este ya tiene la norma para séptima edición y una ley o una normativa se debe de referenciar de esta manera miren que es bastante confiable voy a abrir acá esa ley para que ahorremos también un poquito de tiempo los daticos básicos miren que me aparece en la parte izquierda cierto el país lo hizo la fuente es el poder público de la rama legislativa la fecha listo miren que tengo acá el documento completo cierto a veces cuando hay un cambio miren que me aparece en rojo y me muestra entonces lo que había antes el hipervínculo de por qué cambio digamos ese apartado y en negrito la parte que está actual en la parte izquierda puedo reproducir el audio puedo mirar el documento en pdf en html y la opción nuevamente de citar tienen alguna pregunta algo que no haya quedado claro o que quieran que revisemos listo bueno igual la invitación es a que ustedes realicen estas búsquedas yo en este caso pues se lo vuelvo y lo repito se torna un poco larga porque yo miro como cada pequeño detalle y cada una de las variaciones que podríamos tener pero ustedes van a ahorrar mucho tiempo y mucho esfuerzo haciéndolo de forma práctica y encontrando títulos que realmente les sirva directamente de fuentes confiables revisadas por expertos en el área en este momento voy a ampliar a esta conversación de esta capacitación tres daticos importantes el primero es la evaluación de esta capacitación por favor me llenan esas preguntas son tres o cuatro pregunticas muy puntuales demora menos de dos o tres minuticos y también sirve como constancia de que ustedes asistieron a la capacitación segundo voy a enviar el canal de youtube donde se están publicando las diferentes capacitaciones entonces esta se va a publicar en este canal cierto creo que incluso ahorita que terminemos lo puedo subir y queda guardado con el nombre de la materia con el nombre del programa y con la fecha en que se realizó esta esta capacitación y tercero les voy a dejar mi correo cualquier duda cualquier dificultad cualquier cosita relacionada con bases de datos me pueden entonces escribir a biblio.capacitacion arroba tda.edu.com gracias a todos entonces por la asistencia por la atención y que tengan un bonito día profe muchas gracias gracias y bueno gracias muchas gracias muchas gracias profe muy oportuna y muy valiosa la capacitación bueno en vista de que ya estamos cerca de la 1.40 tomaré lista y bueno con esto concluimos entonces esta jornada con la profesora Diana en la siguiente clase les estaré dando las indicaciones para complementar la actividad que tenemos planeado con esto listo entonces Caterina Acevedo Karina Agudelo hola profe gracias Camila Arenas hola profe hola Lili Yomara Bedoya hola profe hola Mileidy Caicedo profe disculpa que pena contigo es que el micrófono no me quería dar Caterina Acevedo lo siento ok Mileidy Acevedo ya Caterina tranquilo ya está organizado Mileidy Valentina Valentina Calle hola 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 Mariana Caro hola profe hola eh Lorraine Córdoba hola profe hola eh Karen Andrea Díaz hola profe hola María Paulina Díaz hola profe hola John Javier Echavarria hola Laura Sofía Gaviria hola 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 Sofía Gaviria Caterina Gaviria Caterina Gaviria Manuela Giraldo hola profe presente Manuela Manuela Sí señor presente Manuela Giraldo Estefanía Herrera Artiprox Estefanía Herrera Lises Vanessa Loaiza Daniel Alejandro López profe hola hola María Alejandra Alejandra Mejía hola profe hola Yueli Mejía profe ella hace nada se salió tenía que ir a trabajar ok eh Camila mesa hola profe hola María Alejandra Montoya hola profe hola Dana Vanessa Montoya hola profe hola Luisa Fernanda Moreno Estefanía Ospina hola profe hola María Camila Pérez hola 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 Kimberly Ramos hola profe hola Manuela Restrepo hola profe hola Carolina Restrepo hola profe hola profe presidente usted me llama ahorita pero el micrófono no me quería dar ok es María Alejandra Suárez hola profe hola María Fernanda Trujillo hola profe hola Kerley Urrego hola profe hola hola bueno entonces nos vemos en la siguiente clase y ahí les especificaré cómo vamos a proceder ¿sí? listo profe listo profe listo profe gracias una feliz tarde igualmente para ustedes hasta luego gracias profe feliz tarde igualmente hasta luego